A fin de que se incorpore al presupuesto de ingresos de la Federación de 2019 un programa específico para la termificación del riego de 20.000 hectáreas anuales en el Estado de Chihuahua. Esto en virtud de la compensación para nuestro Estado por el agua que contribuye al balance índico de muestra de nuestro país para la producción de alimentos. Igualmente se exhorta al titular de Zajalpa para que tenga a bien implementar un programa de certificación con normatividad accesible que permita el mejoramiento y mayor aprovechamiento de vital líquido en las actividades productivas con el propósito de garantizar una mejor producción agroalimentaria. Esto al tenor de los siguientes exposiciones de motivos. El tema del agua ha sido colocado a nivel internacional como una altísima importancia y prioridad recurrente en diversos foros y congresos en todo el mundo. El agua es un recurso natural, elemental para la humanidad y sin el cual la vida misma no podría considerarse posible. A pesar de ser el agua un sinónimo de bienestar y vitalidad, somos nosotros quienes continuamente le damos un significado de escasez y malestar, ya sea por ignorancia de los ciudadanos del agua o por situaciones ajenas a nosotros. El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los efectos, los ecosistemas y para la supervivencia y salud misma de los seres humanos. Es por ello que es menester del Estado atender las demandas comerciales de los recursos hídricos para valorar satisfacer las necesidades básicas y los derechos humanos de la población. En Chihuahua es de vital importancia fomentar el buen uso y cuidado del agua e implementar nuevos métodos para un mejor aprovechamiento de las precipitaciones que caen sobre el Estado de Chihuahua. Toda vez, aunque pareciera que llueve a menudo y que disponemos de forma gratuita e imitada del agua, es todo lo contrario, ya que la imposibilidad de poder cultivar y regar la tierra se está convirtiendo en el principal problema de hambre a nivel mundial con las condiciones climatológicas, geográficas e ideológicas propias del Estado, así como las continuas sequías que no terminan de lastimar nuestros campos y a sus habitantes. Es fundamental para el Estado de Chihuahua garantizar el derecho humano al acceso al agua y satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, de las poblaciones y ciudades del Estado, permitiendo así un desarrollo sustentable, en el cual ni los habitantes ni el campo que se trabaja queden desamparados por la falta del agua. Ahora bien, los sistemas de interacción de usuarios del agua en el Estado enfrentan un complejo conjunto de desafíos derivados de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.